Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 y hoy os traigo una nueva actualización gratuita que vamos a ver aquí en el canal hoy en el día de hoy así que es importante que todo el mundo le dé al botón de like versión 1.20.01 misiones de ataque millonarias para celebrar el envío de más de 10 millones de unidades de Xenoverse 2 en todo el mundo se han vendido 10 millones de unidades de Xenoverse 2 en todo el mundo la verdad es que es espectacular hemos añadido nuevas misiones de ataque millonarias en las que los jugadores tendrán que superar un montón de enemigos derrota a las interminables hordas rivales y ayuda a los jugadores de content city a cumplir su objetivo durante el evento esto está bastante bien y puede que hagamos un directo de ello sobre ello puede que hagamos un directo este fin de semana ojo cuidado puedes unirte a la misión de ataque millonaria desde una falla temporal azul en el cielo o desde la recepción de los modos de multijugador sólo puedes participar en este tipo de ataques durante el periodo del evento vale es un evento especial porque dragon ball Xenoverse 2 pues ha vendido pues 10 millones de copias está ahí arriba vale ahí lo veis está ahí arriba y sólo podéis sólo podéis participar en la fecha que dure el evento os voy a informar cuánto tiempo va a durar el evento aunque es muy fácil vosotros lo tenéis aquí es muy muy fácil vamos a conectar el evento está activo desde el 18 desde ayer de mayo hasta el 14 de junio que vamos a ganar aquí que vamos a ganar aquí es muy importante que sepáis las recompensas que vais a ganar lógicamente aquí no van a dar ni llaves de personalización ni nada es un evento de agradecimiento a todas aquellas personas que han comprado en dragon ball Xenoverse 2 y que han alcanzado los 10 millones a día de hoy me sigue llegando gente que acaba de comprar el juego vale sobre todo en el último vídeo que hemos hablado del dragon ball Xenoverse 3 tranquilos tranquilos que aunque os compréis el juego ahora vais a poder jugar sin ningún tipo de problema en esta raid vais a poder por participar conseguir un accesorio exclusivo y especial que es el accesorio de los 10 millones de está traducido como 10 millones de balones vale entonces lo que tenéis que hacer simplemente es entrar en el evento vale creáis una sala o vais a una partida rápida miembros necesarios 2 vale por ejemplo vale entráis y hacéis el evento yo voy a entrar ahora a ver si encuentra a alguien y os enseño un poquito cómo funciona este tipo de evento vamos a esperar y estamos con vosotros enseguida no sé ni para qué cortado el vídeo gente porque la gente ha entrado enseguida al dragon ball Xenoverse 2 es que desde el 2016 y sigue entrando gente como si nada como si nada yo aquí suelo dar bastante cancha a la gente para que seleccione personajes veis el tiempo 18 segundos yo me suelo esperar para que la gente pues pueda elegir su personaje tranquilamente de verdad gente es espectacular este vídeo juego tengo que comentar muchas cosas sobre dragon ball Xenoverse 2 y que vamos a ver aquí en el canal de forma muy épica porque os tengo que comentar muchas cositas pero bueno ahora vamos con este evento que no lo he jugado nunca y es la primera vez que lo voy a jugar ya solo por participar ya voy a conseguir ese accesorio especial que tanto quiero de dragon ball Xenoverse 2 y que promete ser apasionante vamos a ver cómo es este 10 millones de ventas se ha quedado en negro hola ah vale misión de ataque millonaria ostras misión de ataque millonaria podéis hacer que nueva misión gratis podéis entrar todos los que tenéis el Xenoverse ah es es hasta que se acabe el tiempo los que tengáis el Xenoverse little entiendo y los que tengáis el Xenoverse esto se merece un mundo bestia y los que tengáis el Xenoverse 2 little y el Xenoverse 2 comprado vale mira voy a este tío me estáis mareando eh me estáis mareando no he podido ni recargar el ki todavía estoy con el bestia y no he podido ni recargar el ki eh bro vale vale yo me he cargado uno eh lo que pasa que voy a meditar 0 KO como 0 KO como 0 KO como 0 KO ah vale que me cuentan que me cuentan a mi bro vale 2 KO vale hay que hay que eliminar enemigos vale pues mira rugido gigantesco es la habilidad especial para este para este tipo de eventos eh rugido gigantesco para este tipo de eventos va genial eso sí si le das si le das porque si no le das vale me he cargado yo voy de dos en dos eh yo voy de dos en dos gente yo voy de dos en dos no me mares vale fuera 5 por aquí no me lo quites eh vale 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 tranquilos 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 buah salen un montón de saliamans eh me lo ha quitado me lo ha quitado míralo el tío mira como se ponen los rugidos gigantescos eh toma mío mío bro 9 llevo 9 eh ostras 31 segundos claro tienes que ir derrotando enemigos tienes que ir derrotando enemigos pues está muy bien el evento eh está muy bien el evento a ver si llego a 10 bro me he cargado 12 tiro el rugido wow ya no me da tiempo a cargarme más no me da tiempo a cargarme más 12 no está mal eh a ver seré el que menos me he cargado seré el que menos me he cargado pero 12 no está mal completado vale sacamos una zeta 12k o rango zeta modificado un poco lo de los rangos ¿no? bonificación vale pues solo con participar ya nos dan el evento especial ¿vale? solo con participar pero sí que es verdad que si participáis más pues os darán medallas tp os darán un montón de cosas ¿vale? pero lo más importante es que consigáis el accesorio especial y esto es lo que os quería enseñar del evento que me parece espectacular yo este sábado si le petáis el botón de like yo este sábado haré un directo ¿vale? haré un directo y estaré con todos vosotros en Dragon Ball Xenoverse 2 además habrán sorpresas ¿vale? habrán sorpresas así que os espero a todos este sábado activar la campanita y estaros atentos a las redes sociales Twitter y demás porque no sé cuándo lo voy a hacer y canal secundario porque esta noche probablemente juguemos al Resident Evil 4 en directo lo estamos haciendo en el canal secundario lo tenéis también en la descripción Instagram, Twitter todo en la descripción espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita si no la tenéis activada y nos vemos en un nuevo vídeo Saiyans muchas gracias y hasta la próxima ¡Chao! todavía no nos sigues en el canal secundario pues es tu oportunidad compañero porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos God of War The Witcher Hogwarts Legacy Harry Potter FIFA de todo todos los videojuegos del mundo gaming o casi todos los vamos a probar en el canal secundario si todavía no te has suscrito tienes el enlace en la descripción corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan ¡Suscríbete al canal!